bien muy buenas tardes con todos bienvenidos a la quinta sesión de clase del curso de administración de redes mi nombre es Miguel Céspedes docente encargado de dictar el curso bien vamos a comenzar con nuestra máquina virtual a ver aquí hay varias cosas interesantes que les voy a explicar varias novedades aparte de los videos claves estamos trabajando con lo que es el BIM One Workstation ya les comento a Rojo yo quedo justamente en la creación de cuentas de usuarios y creo que ahora sí estamos todos completos en clase excelente para poder comenzar bien aquí es que le falten cargar su máquina virtual para que me bueno para hacer juntos la actividad del día de hoy puedan continuar los pasos cuáles hemos estado haciendo bueno quiere decir que ya tenemos el servicio de Active Directory habilitado configurado el servicio de HCP también ya hemos logrado entonces nos tocaría justamente el hecho de comenzar a generar usuarios y equipos con su repetida configuración bueno listo vamos a ir a ello ya esto para otro momento para ello pues ando aquí en el Windows Server vamos a dirigirnos a la herramienta pues al botón de herramientas para escoger valga la redundancia la herramienta usuarios y equipos de Active Directory ok ya tenemos habilitado como si se vamos a poner en uso en la aplicación de Active Directory vamos a activar nuestro directorio y por defecto nos envía esta ventana automáticamente bueno a ver haciendo un review un recuerdito un recuerdo nosotros hemos creado nuestro dominio llamado red interna local bien esta red interna local hemos creado lo que se denomina por aquí una unidad organizativa bueno nosotros generado ahí muy bien a ver por favor habilitar la sala para que ingresen y ya no nos distraiga como dijo y es que ahora si retiramos esto decía no en nuestra red interna anticlick, clic secundario, clic derecho, el nuevo hemos ido a crear en nuestra unidad organizativa denominada informática dentro de nuestra unidad formativa informática hemos creado dos unidades organizativas una llamada equipos informática nosotros llamamos usuarios informáticos bien pues en equipos informática aún todavía no hemos creado en breve vamos a proceder a crear estamos aún nuestros usuarios informáticos había creado en su defecto un usuario con mis datos bien ahora lo que vamos a hacer es primero crear una plantilla y querernos un par de usuarios más bien anticlick vamos a ir a lo que es justamente nuevo en este caso equipos no el equipo lo queremos en equipos aquí me vas a crear mi organizativa tampoco aquí me vas a crear lo que es un usuario bien el usuario se va a crear dentro de la red interna punto local informática usuarios informática dentro de todo ahí sí dentro de este host que es y que todo va a partir de dentro de este dominio muy bien nombre de pilas puedes poner el nombre que tú desees pero como vamos a crear una plantilla y no caer en remunancia en el contexto de lo que estamos creando a ver plantilla no plantilla estoy confiando aquí en el contexto aunque no hay mucho valor agregado porque esto lo vamos a cambiar después de acuerdo plantilla le llamamos acá server es como tuvo ese llamado al final y todo como ya le digo esto es una plantilla esto podría ser el nombre del usuario el usuario es trabajarlo como nombre plantilla server ok usuario de servidor no hay ni un problema por si acaso hasta ahí todo bien con el respecto al uso de inicio y sesión pues voy a usar este mismo esta misma secuencia de acuerdo bueno le iniciar el nombre y el apellido por completo pero todo en minúscula sería p de plantilla isar es un eje tú puedes seguir la denominación que tú quieras de acuerdo si no le parece esta bueno puedes trabajarlo como tú veas más adecuado siempre y cuando pues no tengas confusión con ello momento de trabajar ¿no? bien pues acá está nuestro usuario muy bien siguiente en las iniciales no hay ni un valor agregado con ello si quieres le puedes poner algo si quieres no tampoco no hay valor agregado con ello vamos al siguiente con una contraseña si esto si es necesario ok si es necesario aunque acá hay un pequeño jueguito que por ahí que no vaya a marear digo este jueguito a este paso de los usuarios tienen que cambiar la contraseña en el siguiente punto de sesión pues es algo que se va a convertir en un bucle que es algo que vas a tener que poner la contraseña cambiar la contraseña recambiar la contraseña recontra cambiar la contraseña pues personalmente lo que he estado viendo en la semana pues que un poquito se vuelve incómodo esto pues te corre la contraseña le cambia la contraseña y no te corre la contraseña y pues tienes que traer relevando contraseñas bueno para el primer ejemplo no lo dejo pero ahí pues lo cambiamos también a ver primer criterio uno que sea mayúsculas minúsculas nombre propios perdón mayúsculas minúsculas y números pero que no coincida con el nombre que hayas trabajado bueno a ver voy a poner aquí la contraseña que estoy usando anteriormente parece que era esta de aquí voy a usar la misma contraseña para todos para no confundirme con el ejemplo que uso un concepto acá estoy apoyándome de un guión abajo en este caso lo voy a dejar como es plantilla que la cuenta esté deshabilitada porque es una cuenta que quiero usar pero quiero que eso quede con un modelo una maqueta para lo que voy a usar sí eso sí pues a ver por aquí me voy a apoyar porque voy a hacer varias configuraciones y pues como les comento me suelo olvidar de las contraseñas por aquí lo anota la contraseña que estoy trabajando para este ejemplo voy a hacer esto pero pues no confundirme de ello y si le cambio la contraseña bueno pues anotar acá debajo para no confundirme con ese pequeño detalle hacer pues el proceso de configuración como debe ser secuencialmente bien acá le pongo un nombrecillo de poder acordar que sea password el password ya bien entonces como esta es la plantilla solamente por ser la plantilla lo dejo como cuenta deshabilita es obligatorio no es necesario bueno por la plantilla es lo que voy a hacer en este caso siguiente el nombre el nombre de inicio de sesión por si acaso por si acaso cuando utilices sesión te vas a poner que arroba punto red interna punto local no 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 tú ya perteneces a este dominio debes de pertenecer a este dominio y ser un usuario de este dominio así que pues por este contexto de la red interna punto local no te preocupes es una configuración que vamos a hacer en breve bien con lo que respecta a la configuración del usuario es así de sencillo ¿sí que? pues también con crear plantilla no es que sea vaya qué complicación esto o vaya tantos pasos para pues volver a ser no está complicado ¿no? vamos al nuevo y le damos usuario y listo tendremos el tercer usuario y muy bien pero bueno ya empezamos con plantilla vamos a darle el mérito a la plantilla qué hace la plantilla cómo lo puede usar y qué más qué valor de edad tiene ¿no? tan simple qué plantilla pues para qué usar entonces bueno clic derecho vamos a darle aquí sus méritos a la plantilla vamos a ir a las propiedades de plantilla de servo y en las propiedades vamos a dirigirnos al apartado que se llama cuenta profesor la cuenta primero lo tiene sin duda alguna vamos a dar un vistazo entonces también acá clic derecho clic secundario anticlick propiedades sobre la cuenta recuerda le podemos poner esto completo no hay ningún problema y a cabo pues quienes lo usan somos los otros de más de guitarra así que no hay mayor valor agregado acá bien vamos a lo que es cuenta y primero voy a la cuenta a ver a ver supuestamente aquí en mi cuenta debería estar eh nombre de usuario debe ser m no cc vaya que raro lo puedo modificar ya ya quedó esto con ese dato vaya a ser que por ahí cuando haga la configuración no me no me encaje esto a ver lo puedo actualizar acá genial que extrae se me pasó eso en la clase pasada que puse cc usualmente eso voy a poner la inicial del nombre bueno pues eso la rectificación y la eh mención del caso bueno ese no es el punto específico que quería llegar me quería ir acá ahora es inicio de sesión bien por eso que está de este modo ¿no? creo que con la práctica hoy sí podríamos llegar posiblemente bueno el ejemplo es este eh generar ciertas restricciones o generar restricciones a tales horas por ejemplo los domingos no atiende de lunes a sábado antes de las seis no atiende y de lunes a sábado pasado las seis tampoco atiende pero también los sábados pasado la una de la tarde ya llega la una de trece ya no atiende bueno al menos por aquí va el ejemplo no se preocupen esto lo podemos modificar no se preocupen solamente es un ejemplo demostrativo de generar ciertas jerarquías y restricciones de uso de ingresos del usuario o servidor con su cuenta de domingo en su caso no se preocupen porque usted era profesor pero si hoy día es domingo pues entonces ¿cómo vamos a probar el ejercicio? está restringido ya lo volvemos a seleccionar y habilitar todo por el momento todavía solamente es un ejemplo demostrativo para que hagamos los pros y contras la validación de las políticas de seguridad que se están llevando a cabo y que si se están cumpliendo y luego pues ciertas vamos a hacer así pues exclusiones ¿de acuerdo? por respecto a esas políticas de seguridad para el ejemplo bueno esto es con el usuario uno pero vamos a pues este usuario en la plantilla la misma historia que le he dicho vamos a propiedades propiedades pero acá no cambió nada vamos a ir a cuenta pues no hay problema igual modo horas de inicio y sesión el ejemplo va de igual modo el ejemplo ya les digo porque si nosotros lo trabajamos supongamos ¿no? y este curso lo hice en una clase nocturna plan de 8 y como el sistema que ustedes ven les restringo a las 6 pues 8 vamos a poner 8 y cuarto 8 y media con ese ejercicio ya no me era válido esto y entonces pues como dice me ensarté en ello y no podía trabajar con el ejercicio bueno porque tendría que hacer pues volver a habilitar todo ello ¿sí? no se preocupe este es el primer paso el primer protocolo a seguir las restricciones o reglas tranquilamente nosotros podríamos habilitar claro voy a habilitar lo de 4 a 7 pues el problema que rige el espacio de tiempo de la segmentación o la fracción de tiempo considerable extraordinario para que cumble el ejercicio claro porque no lo podemos hacer en breve no hay problema como un review es un repasito es un recordatorio de los pasitos que estamos haciendo aceptamos aplicamos y aceptamos por ese caso todos estos pasitos que estoy haciendo me estoy guiando los videos que les he compartido a ustedes ahí ustedes lo pueden ver si quieren un poquito más de detalles a la perspectiva de lo que enseña el colega a la perspectiva que yo lo enseño no pueden contrastar ahí bueno vámonos a plantilla profesor y para qué quiero una plantilla porque vamos a tener un par de usuarios más anticlick copiar y nos sale esto ok copiar bueno a ver vamos a poner nombres y por si acaso por si acaso para ganar un poquito de tiempo con respecto a ello ya tenía por acá mi lista de usuarios y voy a usar la misma lista de usuarios con los password con ustedes ok porque si me pongo a crear más usuarios pongo a crear un dolor de cabeza y eso se va a hacer un dolor de cabeza total si me va a ir de control todo esto no tiene un descontrol de todo esto que voy a usar estos mismos usuarios acá le puse ccc bueno no cambio de mesa ya este fue el primer usuario que ya saben ustedes que ya usó otra contraseña esta cuenta ya después lo renombro no se preocupe bien voy a usar esta otra opción o este nuevo usuario ya me confundí ya me reconfundí listo listo las iniciales siguiente contraseña bien esta es la contraseña que le voy a picar acá se me pega la contraseña anterior a ver por si acaso cuando tú es la copia que esta opción de cuenta deshabilitada lo vas a tener que pues muy bien activar ok quitar el check y dejar la cuenta deshabilitada sin ninguna pues selección le vamos a deseleccionar esta opción ya algo decía que esta manera la contraseña ahora si listo el nombre el usuario finalizamos profesor que ventaja tiene que crear la plantilla si es algo muy parecido en parte si en parte esta es la ventaja cuando vamos a ir a cuenta horas de inicio de sesión ya está generado esto y más cosas que a lo mejor comparten características a los usuarios que vamos a trabajar pero por el momento vamos a ir paso a paso solamente con esta restricción para comenzar estamos bien con ello y el otro usuario le puse aquí el nombre a Raúl Paz le puse a este usuario ya lo mismo clic derecho quiero copia nombre importe ese otro nombre se podría volver a cambiar el nombre no se preocupe se puede retomar y retocar todas las veces que uno quiera no hay ningún problema si nos olvidamos de igual manera a ver que le puse de Paz a este señor al mismo anterior a ver ya me hice un mundo con esta ventana la misma con tres señor deshabilitar siguiente finalizar ya está ya está con las tres cuentas y ahora vamos con el equipo el equipo va más sencillo todavía aún el equipo de clic derecho vamos a nuevo equipo le puedes poner el nombre que tú quieras por si acaso ok voy a cambiar el nombre acá el ejemplo que he trabajado con el otro bueno que detalle es que tan 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 ya bueno voy a comer porque utilicé una maquinita para conectarnos virtualmente que sea mi máquina de no le llame aquí tiene un nombre técnico esto mi máquina comodín de que es un windows 10 que tengo que lo estoy haciendo con todos los grupos que trabajan con servidores bueno acá le estoy comiendo el nombre aquí puede decir que por ahí que varias cosas va a cambiar pero bueno problema vale vuelvo acá windows 1 ya windows 1 no más creo creo que sea complicado esto por el que va abajo y arriba vaya cuestión el dolor de cabeza quedarme por las punas que windows 1 y pues listo anti click nuevo equipo le llamo windows 2 vaya nombre no pero bueno ponle el nombre que ustedes quieran no hay ningún problema por ello queda su criterio lo que no quiero complicar porque el tiempo nos va a ganar le puedo poner poner nombres más específicos bueno algo muy simple que la verdad es lo más simple posible estoy haciendo esto windows 1 windows 2 windows 3 y usuarios pues acá es un poquito más específico de la segunda y hasta acá todo va bonito y entendible bien puedo cerrar esto puedo cerrar esto y acá se supone que nosotros ya hemos procedido a la configuración del sistema y acá viene algo interesante voy a dejar este bajo la manga a ver como como ustedes lo plantearían voy a pausar un ratito voy a dar una vuelta en mi windows 10 para server ya que es un pequeño cambio y es que hago ese pequeño cambio porque pues básicamente te quiero explicar de que va todo esto ¿no? si no va a ser confuso no es que pues te dé la solución te voy a brindar la solución sin pero quiero que también tú aprendas algo más lo que es servidores que la verdad esto se me generó un dolor de cabeza en la semana de verdad un dolor de cabeza porque pues como hemos visto o los que han tenido la oportunidad y el tiempo no lo aprendimos que todos se han dado el tiempo de ver los tutoriales que hemos compartido que está por acá ¿vale? lo voy a aprovechar una pequeña pausa hacer una retroalimentación con ello tanto de fragmentos para explicar esto si no está en los videos te explico el por qué perdón quiero que me entiendan la pequeña investigación que hice a ver estamos en la instalación de directives de cero creación de cuentos de usuarios que ya justamente hemos acabado de hacer ello el video con un momento ¿no? ah perdón es que mis audios están con altavoces y mis altavoces yo no suelo bajar porque bueno no me agrada estar con altavoces en clase pero sí con audio de auricular parece que no lo escuchaba acá ah me acordé hoy vamos a ver cómo crear cuentas de usuario y de equipo en Active Directory bueno plantilla aquí lo que hizo las plantillas lo avanzó porque eso ya lo acabó de hacer así que no hay pena con ello ¿ok? ya propiedades equipo le van a PC1 o PC2 ya explico por qué le cambié a Windows 1 o Windows 2 dejarle hasta ahí quedaba ese video ya lo completamos por lo que es servicio de HCP ups pasó a ser servicio de HCP ahora lo hago hoy tengo servicio de HCP ya me estoy adelantando esta de la creación del equipo estaba pasando ya le dije algo me estaba faltando claro yo quiero necesitar un servicio de HCP sin tener HCP no es válido ahora les enseño que acaba esto de fragmentar lo que quiero aquí comentar es esto lo que él explica todo con respecto a la red ese es el punto que quiero acá resaltar no es tanto en el servicio de HCP porque eso es más sencillo en el servicio cuando él crea su puente de usuario y se conecta a claro ya hizo la instalación de Windows 10 ya ok cuando crea su Windows 10 él se conecta hola como están quiero omitirlo de pantalla control de la derecha F acá son y sale entonces acá es aquí es también entonces se conecta hola como el nombre de la red el nombre de la ya acá está él se conecta y por defecto tiene una IP que le viene automáticamente a su Windows 10 el contexto que esto que lo vamos a hacer ahorita vamos a configurar el de HCP no nos va a salir y te explico el por qué no nos va a salir ¿de acuerdo? ese es el valor agregado que tiene esto siempre y cuando te estés trabajando con lo que es Virtual Machine Setting tú trabajas con lo que es el Virtual Box pues no hay problema porque como quien indica acá lo indica una parte del video de la instalación como el de acá ¿no? que tú tienes que estar conectado en red interna no me acuerdo en qué parte que es segundo el video pero por acá te indica tienes que estar en red interna y con tu red interna va esto fluye a mil maravillas pero bueno ese es el contexto que por acá vamos a tener ese pequeño dolor de cabeza bueno antes de aquí me estoy adelantando demasiado no lo queda venir vamos a trabajar con el dominio por ahí entonces vaya dominio los dominios de HCP entonces aquí ingresar nuevamente y adelante con ello administrar el servidor nuevamente retomamos a ello listo con el administrador del servidor vamos a ir nuevamente en la opción de administrar agregar roles y características nuevamente porque vimos herramientas como ustedes pueden ver no hay nadie llamado de HCP ahí tiene ese pero no hay de HCP pues tenemos que ir a habilitar dicha herramienta o dicho rol agregar agregar roles y características nos da aquí la bienvenida al asistente avanzamos en el siguiente lo mismo lo mismo tal cual para el HCP directory muy muy parecido a todo el protocolo a realizar ok la secuencia de pasos y acontecimientos e instalación y tiempos creo que más breve en ello pero bueno la misma opción de instalación basada en características en roles y tal como está selecciona un servidor puede ser lo único que hay es ese aquí siguiente por aquí por aquí lo único que vamos a hacer es cambiar o habilitar más bien a la opción de servicios de HCP al darle click nos va a brindar esta ventana con la siguiente información desea agregar las características requeridas para servidores de HCP las siguientes herramientas son necesarias para administrar esa característica pero no tienen que instalarse en el mismo servidor bueno hay que agregar si no nos pasamos a ello a ver resultados de validación el proceso de validación encontró problemas en el servidor donde se ha instalado las características haga clic continuar para quitar características seleccionadas de todas formas o cancelar la selección no se encontró direcciones IP estáticas en este equipo si la selección IP se cambia es posible que los clientes no puedan conectarse a ese equipo de configuración de una dirección IP estática o un servicio DNS continuar bueno aquí me parece rarito este mensaje que había aparecido no recuerdo haber tenido ese mensaje pero bueno voy a discernir ello derecho setting tengo las tarjetas de red ah ya me ha mandado a joder me recuerdo porque que recuerda ese examinat va uno va a ver voy a ver otro pequeño pero gran detalle es una configuración de IP estáticas en este ordenador con ustedes se supone que sí lo habré hecho en las primeras clases se supone pero a lo que veo pues voy a descartar redes 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 configuración del adaptador ticlin propiedades dependiente hcp sí vaya dns este que tiene esto aquí aquí tienes dns acá acá falta cambiar también ello derecho propiedades con razón pues la queja este aquí que es red interna no le cambió y hey ustedes este debe ser el famoso 192 168 10 10 máscara por defecto pues máscara abreviada de 24 máscara extendida 255 punto 255 punto 255 punto cero corte enlace las tres primeras fracciones del ip con el 1 y el dns va a ser la misma que el ip porque el rol de esta máquina es dns pues por ende pues dns es el mismo que la dirección física del ordenador porque él es el rol del dns ese es el rol del dominio de ese servidor que estamos creando el darle servicio dns y tal vez paralelamente un servicio de hcp que recibiéramos a crear ahorita pues que raro digo esto debería haber hecho antes veo que se me pasaron varias cosas como se en configurar bueno no está mal un que start tomar en cuenta este es el cambio de red interna que vamos a hacer cualquier duda con respecto a este proceso me parece que está en configuración de parámetros de redes de windows parece bueno este de acá un extra videito en la clase bueno veo que se me pasó totalmente esto me sorprendió saberlo cambiado que lo primero que se suele hacer tanto como activar como cambiar el nombre de servidor cambiar el nombre de la ip bueno si uno lo active y no lo guardé bueno sea cual sea el contexto eso es una red local por así que raro tener internet acá no puedes eso no no es factible yo no debería tener internet en esta red supone que estoy trabajando con mi red interna ya que veo dos cosas raras antes de seguir con esto de aquí windows rcm si estoy en una red interna no debería tener esto extraño el config ya claro supone que una red interna debería ser con esta red de acá bueno aquí hay dos detalles extras al de hsp según lo que he estado viendo investigando este ordenador debería trabajar con el actuador de red dos y no estar en nat cuando estás en nat es porque tienes acceso a internet pero se supone que como lo he cambiado debería estar por defecto en una red en una red pues no only no porque te cumple otro error que quería comentar lo voy a tener que resumir por motivo de fuerza mayor lo que veo la red que no hay que tener acceso a internet como una subred y tener también acceso a la red local o a la red real la máquina real como esta computadora virtual no hay ningún problema te hace un una comunicación entre ellos bien ahora si voy a una host only a ver si esto toma deberían haberme quitado no pero lo que ves esto es lo raro que estoy trabajando con una red externa local a ver un ratito acá hay algo que no me encaja no entiendo el por qué no me encaja acá me indica que estoy trabajando con una red interna local y sin embargo me da soporte a internet tal cual no tendría que tener acceso a internet porque es una red interna y por eso la red interna no tiene ningún tipo tengo trabajo con una red interna no me encaja es como que si me están tomando a la red de internet no 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 yo debería estar conectado a la red interna y acá hay algo que no no está empatizando se supone que esto es una red interna ya entonces se supone que no debería tener internet pero ahí está trabajando como fuera de la red de internet eso quiere decir que hay una cierta configuración que no está muy bien revisada aquí a ver no no logro entender por qué a ver a ver vamos a tener que revisar muchas cosas que como ustedes algo pasó en la clase anterior tiene completo supone que instale el servicio de de dominio de Active Directory está instalado se supone que activé el servicio de Active Directory configuración del sistema donde está el servicio de Active Directory la misión de Active Directory es lo que vamos a hacer luego el servicio de Active Directory supone que había configurado ello y por defecto no debería tener acceso a internet eso me parece bien extraño los usuarios y equipos si estoy dentro de la red interna a ver dominio claro pues el dominio es él lo que me parece súper extraño es esto porque tiene existe internet esto no son creaciones personalizadas del equipo a ver claro está con un nombre de red interna pero no extraño porque esto no debería tener internet sin embargo lo trabajo con internet bueno bueno gracias gracias extraño, por lo que solo tenía un poco de interno en las clases anteriores. Bueno, a ver, en resumen, con lo que repito investigado, esto de aquí no debería de estar trabajando esta primera tarjeta de red, o mucho no deberíamos tener una tarjeta de red externa. Ya. Pero esto no debería deshabilitarse por la red externa, no, 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 no. La red externa es indiferente a esto. Esta red externa no necesita estar en host only. Esta red externa puede estar conectada a internet. Nosotros deberíamos estar trabajando con ese adaptador de internet aquí. En modo NAT aún. Y aún así, no deberíamos tener acceso a internet. Y ahora se me deshabilitó totalmente, no hay conexiones. Y ahora sí, ya, ya conectó. Y se conectó, pero entiendo por qué la red local tiene acceso. A ver, el que no me está, eh, es dando buena espina. A ver, voy a revisiarlo. Creo que uno de mis errores grandes fue no haberle cambiado la dirección IP antes de hacer la configuración de Active Directory con ustedes. Y por ende, pues, ha tomado y la configuración de Active Directory se ha generado, pero con la salida a internet, y por ende, pues, la ratificación de los cambios realizados, como he hecho la actualización, se dio, pero con salida a internet. Por ello que me descuadra bastante ver esto que tiene salida a internet. Lo cual no debía haber hecho eso. Se me movía totalmente ese paso en el Active Directory de la clase anterior que hice como se debe activar. Ahora, ¿cómo volver a reestructurar esto? Va, es un buen dolor de cabeza que me estoy recreando con ello. Porque el solo hecho de trabajar con el Active Directory de HCP, hacer que el HCP conecte y pueda brindar una querida dirección IP de modo automático, vaya dolor de cabeza que me genero toda la semana, investigar en esto de el Big World World Station, vaya que vaya caso, pues, investigar videos y videos de conexiones, y al final de todo, recién llegué a ello. Y esta es el primer, la primera sorpresa, que esto tiene internet. Estoy con la red interna, y no debería de tener acceso internet. No debería tener acceso internet. No porque yo lo diga, sino porque la continuación debería estar así. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan no tan bueno sea? Ahí comienza el dilema con mi persona y el ejercicio. Espero que esto no me genera otro dolor de cabeza extraordinario, con el desarrollo del tema como ustedes. Bueno, espero. Estuve bastante líos en sí para configurar con esta máquina, que llegue a la conclusión de querer volver al VirtualBox solo por la querida cuestión de la red que no empataba. Pero bueno, voy a hacer caso omiso a esto por ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Y por aquí. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No ocurre esta idea. Red local. A lo mejor por acá lo puedo empatizar y ya está. A ver. Propiedades. Ya, propiedades. Bueno, aquí está red de mi internet. La excepción que esto lo desconecte. Y si desconecto esto, cuestión que mueve los. Los ejemplos no van con ese caso. Tengo que hacer una excepción a las reglas para. A ver. Confir. Confir. Y ahora sí, ahora me quedo con esta red. Y le voy a hacer que a eso. A ver, voy a trabajar de esta manera. Voy a servirte las redes. A ver si con esto puedo subsanar algunas faltas que tuve. Entonces, voy a administrar, agregar roles. Bueno, es que me deshabilite y me vuelve a instalar todo el Active Directory. No quiero llegar a ese extremo. Bien, voy a agregar otro rol. Instalación de roles. Siguiente. Siguiente. DHCP. Espero que no. En ese mensajito en antes. Agregar. Exacto. Este era el punto. No debería demandarte ningún mensaje de error que el conflicto que de por aquí, que por ahí hay más ahí. No, no, no. Never, never. Nada. Nunca. Esto. Únicamente. Bien, mira. Te irás agregar ciertos servicios extraordinarios para poder trabajar con lo que es Dynamics Configuration Protocol. Y bien, ¿no? Con DHCP. Genial. Sería lo ideal. Al siguiente. Ahora acá. No agregamos nada. Vamos al siguiente. Por acá, pues, observación, las recomendaciones. Bien. Gracias. Reiniciar automáticamente si es necesario. No hay ningún problema. Nunca va a reiniciar, pero igual tenemos el protocolo. Afirmamos que sí, es mi decisión. Reiniciar si es necesario para que el proceso de servicio de DHCP se instale correctamente y, en fin, nada extraordinario. Instalar. Recalco, esto no debería tener que pasar. No debería tener que deshabilitar. El internet es diferente a esto, porque trabajamos con dos redes. Una red para trabajar con internet y una red para trabajar con lo que es la red interna. Pero bueno. Llega este punto, lo cual podemos tomarlo como un paréntesis, pero que se vea así y no altera absolutamente nada nuestro procedimiento de configuración. Más, si lo deshabilité, pero quiero tomar algún riesgo de que el proceso de instalación por una configuración inapropiada de mi parte, con lo que es el servicio de Active Directory y su activación, su instalación y activación generen un efecto colateral a que no funcione esto y vaya a tener que desactivar el directory otra vez, reiniciar, volver a instalar, voy a llevar pues toda la clase anterior a repetir. Tampoco es el proceso, ¿no? Entonces trato de que desactivando el servicio de internet y quedando únicamente con la tarjeta de red, de red interna, pues por ceder el protocolo interno tal cual es. Y pues luego de dar servicios de HCP automáticamente habilitarlo y poder constatar que eso pues no afecta en nada y el contar con el servicio internet dentro de la red interna, lo cual debería ser así, insisto con la expresión, pero bueno, es indiferente, bueno, ya, queda, ¿no? Todo bien. Pero igual, no quiero correr después por ese contexto. Este protocolo debería ser así, lo normal que no tienes internet, instalas en la observación, hasta ahí todo bien, nos tendría que averiguar a todos, nos sale nuevamente una notificación que esté instalado, pero falta configurar el servicio de HCP. Perfecto, vamos a complementar entonces servicios de HCP. Cliqueamos descripción de servicios de HCP, siguiente, usar las credenciales, perfecto, red interna, todo ello, confirmamos tal como está, creando, todo listo, y genial, listo. Ahora acá nos salen dos puntos, ¿no? Que ya están las instalaciones, las configuraciones, listo, gracias. Por aquí ya tendríamos servicios de HCP. Iríamos entonces a herramientas a trabajar con el servicio de HCP que recién ha sido habilitado. Muy bien, entramos a este otro panorama, entonces. Ahora, estando en este otro nuevo panorama de HCP, cliqueamos acá y observamos, ¿qué tenemos? Tenemos el servicio de IP, versión 4, Internet Protocol, versión 4, AP, Protocol, versión 6, la versión 6, lo trabajamos, ¿ok? Bueno, aquí hay alguna opción de deshabilitar lo que he estado queriendo buscar por acá. Habilitar, pues no, porque no trabajamos con servicios de HCP, versión 6, así que no hay problema, lo puedes habilitar, no hay ningún problema. Trabajamos con IP, versión 4, sí. Y acá sale algo interesantísimo, entonces hay que recalcar. Cuando vamos a nuestro IP, versión 4, el ámbito de, es un intervalo de direcciones que asigna, bueno, que se asigna a los equipos que solicitan las direcciones dinámicas o automáticas para poder asignar direcciones IP dinámicas, debe quedarse una configuración antes de un ámbito. Para agregar un nuevo ámbito, haz clic en nuevo ámbito de minuto de acción. Entonces, en protocolo, hacemos esto. Y iniciaste su servicio de HCP, genial. Tienes que ir a crear, o poner en práctica su servicio de HCP, o la configuración en uso. Herramientas de HCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Y usamos esta otra ventana. Vamos a darle un clic para desplazar las opciones. Vamos a expandir un poco la ventana. Vamos a entrar IP, versión 4. Dentro de IP, versión 4, clickeando IP, versión 4, vamos a ir a acciones a nuevo ámbito. Este es el asistente para el nuevo ámbito. Siguiente. Nombre del nuevo ámbito, red interna. Ok, red interna. Siguiente. Ahora comienza la configuración de lo que es nuestra edición de HCP. ¿Qué hace el HCP? El HCP es un servicio que te permite lindar IPs automáticamente. Muy bien. Como nosotros ya sabemos, acá rigen ciertos criterios. ¿Como cuáles? A ver, les explico por acá. Nuestro server. Nuestro server. Tiene un IP de puerta de enlace predeterminada. Llamada 192.168.10.1. Y la asignación a él. Tiene otra cosa. Asignación de la PC server. Llamada así. Que diga mi nombre. Me parece que sí. Bueno, de igual a ello. Tiene el número de IP 192.168.10.10. Y a su vez, el servidor, como el mismo papel, por eso lo tengo que renombrar acá, de dominio name system, o sistema de nombre de dominio, que es el mismo servidor que la asignación del propio IP, pues, en líneas generales, lo mismo de lo mismo, el mismo servidor, el mismo rol, IP, cumple a veces el rol que tiene la misma IP. Bueno, suena un poquito a lo mejor confuso un trabalenguaje que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, es así. El servidor cumple dos papeles. Si el servidor es el de DNS. Y por ende, tanto como servidor como DNS, cumple el mismo rol con la misma dirección. ¿Vale? No, es como que un horario lleva dos curtos, algo así, ¿no? Una cosa un poquito extraña, pero bueno. Que hace dos cosas a la vez. Si hay que ponerlo clarillo y si no, vamos a confundir con ello. Esta puerta la hace predeterminada, ahora sí está mejor, cumple con esta, con este rol, con esta dirección de IP que permite muy comentarse a nuestro servidor con pues un router u otros servicios que esperemos que podamos verlo. Bueno, ese es su rol y papel. Ahorita que estamos viendo es este señor de acá, que tenemos que hacer mención para hablar del Dominic, no, Dominic no, Dynamic Cost Configuration Protocols. El cual nos dice, a ver, señor administrador, díganme ustedes, ¿de qué número quiere comenzar a brindar IPs automáticamente? Entonces, tú tienes disponibilidad de 192, 168, punto 10, punto 11, para adelante, pero también, también, hay que hacer mención de eso, porque como monitoreo hay que conocerse, pues, las cosas claritas, que no te puede decir que puede ser o no puede ser, no, las cosas como son, lo entendamos, no entendamos las cosas claritas. Este es el rango, ¿ok? Este es el rango que nosotros tenemos libre, y también el rango que tenemos libre, porque el está ocupado, y está ocupado, el rango que tenemos libre es de 192, 168, punto 10, punto 11, que es siempre la dirección de nuestra IP, hasta, hasta, lo que es el 192, 168, punto 10, punto 2, 54. Profesor, ¿y por qué no hablamos? El 192, 168, punto 10, punto 2, 55, porque este señor cumplió un rol, 95, 55, llamado, el rol de broadcast, o IP de difunción, ¿ok? Difunción, otra vez me confundí. ¿Qué hace este señor de difunción? Se 192, 168, punto 10, punto 10, el equipo, 192, 168, punto 10, punto 30, se quiere comunicar con la dirección IP 192, 168, punto 10, punto 31, y esa es su labor, puede estar haciendo así el puente de comunicaciones de punto a punto de direcciones, ¿ok? Bien. Ese es su rol, ese es su papeleo que hace este señor broadcast, por lo cual no se va a utilizar, pero bueno, tengo que especificar que cada contexto, no es que te guarda para acá, mira, que usamos esto, y ¿sabe qué? Nos vamos aquí a hacer esto, ¿no? Somos a DH, dynamic, host, configuration, protocol, assignation, los, las IP desde de esta, porque así dice el video, y pues bonito queda, porque así nos enseñó, y amen por ello, no, no, no es el contexto, ¿no? De acuerdo, de mi parte yo no lo veo nada productivo hacerte esto, te voy a a decir, acá dice esto, y bien, no, te tengo que explicar que esto lleva un rol independiente, es eso, claro, ese fue mi mano, y tienes estas direcciones de IPs, profesor, ¿y por qué no toma estas direcciones, y se lanza, o se va directamente hasta el 100, porque esto de acá es direcciones IPs, direcciones IPs, reservables, wow, que tipo me va a ganar, vaya que me dio que hay que una parla amplia, grande y extendida, es que, pues ya le digo, pues, el hecho de explicarte cómo va a funcionar el DHCP, o el producto, el prototipo de DHCP, que quiero trabajar con un tema, con bastantes triángulos, ¿eh? Y bueno, de ello, es que me, me está ahí aquí bastante, me me di cuenta que el hora se hizo, se fue volando. Bueno, entonces, estos de aquí, que son, bueno, vamos a poner así, ¿no? Porque hay que aclarar esto, no es, no es hacer por hacer las cosas, hay que saber qué cosas hacemos y por qué hacemos cada acción. Rango de IPs, eh, reservables. Va de, uno de dos, me pasé acá, punto uno seis ocho, punto diez, punto once, al, uno, número dos, me pasé acá, uno seis ocho, punto diez, punto, eh, no veintinueve. Bien, pues, estas son las IPs que, por defecto, pues, lo vamos a dejar reservables. ¿Para qué? Para una impresora, para una computadora, lo mejor para el área, eh, vamos a poner así, contable, para el área administrativa, o a lo mejor la del área, eh, de soporte, que, pues, ya no necesitan cambiar de IPs, pero si hay ciertas personas o ciertos grupos que nosotros necesitamos, necesitamos asignarles IPs, y, pues, bien, ¿no? Pues, ellos, pa, que cambie esto, para que no genere un tráfico, una saturación, o a lo mejor este grupo de personas necesitamos asignarles una cantidad de IPs, y una cierta banda ancha de internet, o ciertos servicios, sí, o ciertas restricciones, no, o simplemente que se conecten, pero no hagan unas que trabaja con la intranet de la empresa, en fin, de cosas que uno puede, eh, trabajar con ello, ¿no? ¿Sí? Por ende, que, pues, quedamos este rango muy pequeño, ¿no? Y, bueno, pues, en el rol y papel de la diferenciación que va a tener este grupo de IPs, que vamos nosotros justamente a crear en un momentito, a ver, explicado, causa, razón, motivo, efecto, ya sabemos por qué, vamos a asignar este IP de 192, 168.10.100, hasta la IP 192, 168.10.150, generando con ello, pues, 51 IPs asignables de manera automática, desde el 100 avanzando. Esto de longitud, pues, es una dirección de máscara de red abreviada, y en modo máscara de red extendida, equivale a esto también es una explicación muy bonita, saber por qué va de 24, la cantidad de bits que tiene cada grupo. Bueno, resumen, estos dos cinco y cinco equivalen a lo que se denomina ocho bits. Pues, sumamos ocho más ocho, dieciséis, más ocho, pues, veinticuatro, y eso es lo que acá se visualiza, veinticuatro bits, encendidos, y por ende, pues, va a los dos cinco y cinco. Este es una explicación bien interesante, más el tiempo nos apremia, pero es bonito ello. Así pues, como si se le dé un pequeño, una pequeña pauta, de por qué acá es veinticuatro. Si esto lo subneteamos, va a esto de reducir o aumentar, de acuerdo al caso del subneteo, ¿no? Si quieres subnetear para dar mayor cantidad de IPs o menor cantidad de IPs por cada grupo que se va a designar. Bueno, depende de ello, va, eh, la cuestión de la longitud. Podríamos subnetear porque tenemos menor cantidad, sin duda alguna, podríamos subnetear, más o menos el caso. Pero igual, hago la mención de por qué va a ir. Bueno, entonces, configurado, explicado, lo más resumido posible de qué va esto, avanzamos, quieres hacer un grupo de exclusiones, no es el caso, podrías excluir, si trabajas por leque de uno nueve dos, uno seis ocho punto diez punto dos, entonces te excluye el IP número diez. Pues podría ser, no es el caso por el momento, así que adelante con ello. Siguiente. ¿Cada cuántos días quieres que tu IP vaya cambiando? Pues vale, si quieres cambiar el día, no hay ningún problema, es un inconveniente aquí, ¿no? Depende de hacer el criterio del administrador, que en ese caso cumplimos nosotros, lo podemos ir recalibrando, así que, va, no hay problema, quiero cambiar lo que es, no causa ni efecto colateral, que son IP dinámicas, no son IP físicas, pero estáticas, si es el físico, no tiene nada que ver ello, si es una IP estática, sí, estática se brinda, por ejemplo, a un IP phone, teléfono de red, a una impresora, a una, a un servidor, por ejemplo, o algún punto de conexión, a lo mejor una cámara conectada en red, pues no va a ser cambiado, ¿no? Pues sí, fatal, dolor de cabeza que no vamos a tener a total. Pues, pues no es el caso ahorita, así que, pues, tranquilo, no hay ningún problema, todo genial, ya hemos hecho la restricción del caso, no vamos a complicarnos por ello. configuración, todo como va, muy bien. ¿Deseas agregar la IP del enrutamiento? Claro, la IP del enrutamiento es la IP de lo que he hablado hace rato, ¿no? Este señor llamado, por tenlace predeterminada, este señor de aquí, él viene a cumplir el papeleo acá. Aquí va, 192, a ver, 192, 168.10.1, vale, él cumple el rol del enrutamiento, queda, siguiente. Por aquí, por red interna, nombre del servidor, pues, a ver, a ver, está bien nuestro, nuestra dirección, pero por acá, el nombre del servidor, uy, no quiero que han poner el nombre, ¿cómo se denomina el server? Teneré que buscarlo, este señor de acá. A ver, ¿dónde se quedaste? Y sí, a ver, a ver, dos nombres por acá, ya. Eh, W, Windows Server, guión, 19, guión, Miguel. Bueno, creo que por protocolo lo voy a poner esto. Windows Server, guión, dos mil, 19, guión, nombre, la IP por defecto, que es la misma IP, ya les dije, cumple dos papeles, tanto para la máquina, como para el dominio, ne, system, ya está por defecto, a ver, vamos a resolver, ah, genial, mira, tú le pones, acá te agrega, lo a, lo juntas, porque, que malo va, genial, que lo vuelva a resolver, quiere decir que te valide que el nombre del servidor tiene el siguiente IP, cual siguiente IP es la que ya estaba, pero, pues, como diciendo que convalida, convalídame, verifícame que es esta dirección, estamos de acuerdo, ¿Sí? Esa dirección conforme, visto bueno con ello, eh, bríndame entonces mi dirección IP, y pues, bien, ¿No? Con tu autorización, con tu permiso, con tu respectivo, pues, punto de vista y aceptación, pues, genial, dame mi IP, y pues, que es la misma IP que, pues, ya conocemos nosotros, tiene que funcione esa manera, genial, excelente, pues, todo confirmado, validado, y comprobado, autentificado, ok, yeah, next, eh, a ver, otra vez lo mismo, ¿Qué pasa acá? Ah, este servicio es Wings, vale, esto lo trabaja hasta Windows 95, no va, no conozco, pero nada que ver, ¿Qué? Bye, bye, simplemente lo obviamos, este Wings, activar el ámbito, es lo que hace rato queremos hacer, y vamos a finalizar con ello, listo, ya está, tenemos nuestro ámbito, nuestro ámbito, opciones de servidor, no hay nadie, porque no hay nadie conectado, ámbito, eh, concesión de IPs, ¿Alguien pedir IPs? No, conjunto de direcciones, desde 192, 168.10.100, hasta lo que es 192, 168.10.150, ¿No? Bien, IPs reservadas, no hay opciones de ámbitos, bueno, tal como está por default, y bien, pues, entonces, ahora sí, llegaríamos al punto esperado, el asignar IPs y explicarles cómo funciona esta cuestión de las redes, pero bueno, el tiempo no va a premiar, no quiero hacer esto un resumen porque no se lo merece, es muy bonito ver cuál es la NAT que hemos visto, ¿No? La NAT nos permite conectarnos con nuestra red virtual, y nuestra red de nuestra máquina real, y trabajar en un conjunto de redes, como si fuese esto, puede ser el rol de ser un router que permite conectar dos redes diferentes, pero en un mismo punto, sin que haya algún tipo de pérdida de datos. Eso es el resumen, ¿Vale? Lo que es el puente es que nos asigna una IP, como si nosotros fuésemos, la máquina real fuese un equipo más de la red, y es muy bonito eso. El host only nos permite después salir y tener una red muy privada, pero más esa red no nos va a servir para trabajar en nuestro servicio de asignación de dominio de DHCP, ¿Sí? Y con lo que es constant, esto sí, es una especificación una red virtual, lo he trabajado, más no he logrado nada, y con lo que es el LAN segment, eso es lo que voy a explicar en la siguiente clase, ¿Sí? Así que bueno, de mi parte, dejo esta, este punto, creo que ha sido lo más claro posible, tal vez un poco acelerado, pero bueno, es que el tiempo nos aprema un montón, ¿De acuerdo? Y quiero, pues, avanzar con ustedes, al menos lo más importante, que es lo que es el DHCP, y entender causa, motivo, borraza, un efecto de por qué la configuración que tenemos en DHCP, bueno, me compro, me como palabras de rato, predeterminada, ahora sí está completo, ya, puede esto al menos rescatar bastante ello, porque de las IPs, porque de elecciones, porque de las puestas, la creación de usuarios, bien, pues, la próxima, y digamos ya directamente, a probar THCP, y a confirmar que funciona todo esto, ¿Qué? Y esperando que el Active Directory, pues, no me genera un dolor de cabeza extraordinario por este detallito que le desative el otro, ¿No? Que dudo, pero bueno, igual. A los riesgos, me tendré que hacer responsable con ello, en tal caso, cambiaría de, de PC con ustedes, ¿A qué haré hecho esto? Ya no hay problema, esto de la, de la cuenta de la contraseña, lo puedo cambiar la próxima clase, no se me preocupen, también te enseño a recambiar si nos olvidamos de cuenta con el, eh, es para los usuarios, no hay problema. Bien, pues, procedo a pagar ello, alguna pregunta, alguna consulta de vuestra parte de ustedes, ¿Estamos siguiendo despiertos? No, profesor, o sea. Sí, profesor, todavía estamos despiertos. Sí, o no sé. Sí, bastante, este, bastante interesante el tema, ¿No? Pero como usted mismo lo dice, este, el tiempo no no ayuda mucho, ¿No? Es poco el tiempo. Eso. Sí. Pero, claro, yo creo que en todos nosotros despierta el interés de poder, de querer, este, conocer más este tema, porque se ve bastante interesante. Correcto, correcto. Un pequeño resumen de una investigación que hice en la semana, con clases y con todos, porque esta maquinita, pues, va con lo que uno busca, no te va a empatizar el de HCP por nada, no te da, no te da, y no te puede tanto buscar, y buscar, y buscar, y buscar, al fin. Llegué a tener una, una luz que me iluminó para poder ver cuál es la querida solución para eso, porque no salía, al menos ni otra maquina virtuosidad, espero que ustedes también me brinden ello, de lo contrario, pues, buscar la segunda opción que también en mi investigación he llegado ahí, a tener que, pues, limpiar de HCP, de reactualizar de HCP, actualizar todos los servicios, limpiar memoria caché de DNS de ordenador, para que recién, supuestamente, vuelva a conectarse, y, pues, genere el registro de HCP, que para nosotros es tan fácil, de prender nuestra computadora, y tenemos de HCP, tenemos internet, y bien, ¿no? Bueno, pero el proceso de hacerlo desde un servidor para hacer la simulación de cuál fuese una máquina real, pues, conlleva tener un poco más de calma de lo que uno se imaginaría, y, pues, es un poquito más detalloso el proceso de configuración a lo típico que uno haría en una máquina real, menos desde su máquina real. Ahora, con esto, llevando un servidor, puede decir que el panorama, pues, a México cambia un poco más, ¿no? Pero bueno, interesante, para muchos aportes más que ustedes van agilizando en este contexto del tema, pues, ya les digo nuevamente, ¿no? Tienen los videos, que de aquí me baso todo lo que estoy haciendo. Eso sí, consta, y cuando tú llegas a esta cuestión de unir los clientes de Windows 10 con otro equipo de Domini, Windows Server, si no estoy trabajando con lo que es el Virtual Box, con lo que es Red Internet, en una funciona, sin ninguna queja. Pero si lo estoy trabajando con, en mi caso, que lo estoy haciendo con el Bing World World Station, ahí te vas a dar una pausada bien seria, te quedas a pensar que es tu equipo, tu configuración, tu DNS, tu Active Directory, tu dirección de IP, que tu configuración, que tu máquina, que el nombre del equipo, y mil cosas que debas imaginar, y no es ninguna de esas ni cosas. Es otra cosa muy independiente. La mil cuna razón, en la cual no te permitía la conexión. Pero bueno, no se preocupen, eso ya lo comparto en la próxima clase, validando qué es lo que pasa y la posible solución, que, bueno, en mi caso sí funcionó con las otras máquinas, pero con la máquina que tenemos, también no funciona esa solución, y validemos que entonces, que esa es la solución, y de esa manera trabajamos muy sencillamente con creaciones de máquinas virtuales, con un servidor virtual, con simulaciones a máquinas, y a lo mejor este servidor, si lo conectamos con una red real, podría hasta, pues, de nuestro servidor virtual, pero, eh, printarnos IPs a nuestras máquinas reales. Pues sería, pues, genial, ¿no? Sería, pues, tener un laboratorio con una computadora más conectada en red, y, guau, es alucinante, ¿no? En el contexto de tener un servidor virtual que administra las máquinas reales, con cual creo que no está muy fuera de serie, fuera de foco hacer eso, porque, bueno, no es más ni menos que la simulación de una máquina. Y si la máquina se puede conectar con una red y con tu red, pues, el resto es solamente derivaciones, ¿no? Es como trabaja una clase virtual, no, que sea real. ¿Cuál es la diferencia? Pues, el hecho de estar todos en clase, poner nuestra parte y contar con, pues, los materiales para hacerlo, y que el interno nos apoye, pues, el resto es, como tú se dice, ¿no? Tiempo y dedicación, y más que todo, tiempo. Y el resto, pues, ya, lo hacemos todo junto, ¿no? Como estamos logrando el desarrollo de nuestro server, ¿no? Va, va bueno. Espero que la próxima clase completemos esto y un poquito más, y, pues, llegamos a la satisfacción de, pues, haber llegado un servidor, un Active Directory, un DHCP, comprobado, confirmado que funciona en el VirtualBox, de hecho, y en el BIM WorldWare Station, también no funciona ahí, pues, que bueno, ¿no? Y damos la satisfacción de poder conectar bien nuestros servidores. Y damos esa experiencia real, de cómo trabajar con Windows Server, pues, en el actual 2019, próximamente, pues, podríamos hasta como 2022, le cambiamos a lo mejor mínimas cosas, pero el resto, pues, pues, ya lo tenemos en el bolsillo hecho, ¿no? Eso, pues, una gran ganancia, un gran aporte, un gran desarrollo para nosotros y nuestro desarrollo informático. Bueno, entonces, bueno, me despido con ustedes, un gusto, buen fin de semana para todos de los que nos queda, cuídense, nos vemos, hasta la siguiente sesión de clase. Bien, profesor, buen fin de semana y bueno, nos vemos. Nos vemos con todos.